Willy, tus robots no podrán contra... ¡Saludos, pecador! ¿Dónde estoy? Eh, saludos, pecador. Bienvenido a tu eterna perdición. ¡Oh, cielos! Por todas tus fechorías, deberás sufrir dolor sin fin durante mil vidas. ¡Oh, Dios! ¡Empezando por cien años en el Pozo de Fuego! ¡Oh, Jesús! Ok, puedes parar de decir esas cosas aquí. No hacemos eso. ¡Oh, pues discúlpame, barbudo! No es como que quiero estar aquí. ¡Suficiente! Te arrodillarás ante mí y enfrentarás tu castigo. Oye, ¿qué es esa cosa? Es el portal de donde llegan los pecadores. Moriste y entraste por ahí. ¿Qué pasaría si vuelvo por ahí? ¡Ja! ¡Nadie puede regresar al mundo de los vivos! ¿Ni siquiera si vuelvo por ahí? Es que no puedes pasar. ¿Por qué no? No deberías hacerlo. ¿A qué demonios te refieres? ¡No tienes elección en esto! Enfrentarás las consecuencias que te tocan y pagarás por... ¿Ahora qué haces? Me aburres. Púdrete. Me retiro. Pero no deberías hacerlo. Púdrete tú y tu infierno. Soy... Mega Man. No puedes irte. ¡Moriste! La muerte puede besarme el trasero. No pueden matarme. ¡Pero moriste! Pero voy a salir. ¿Sigues muerto? Bueno, al menos no me veo como una botella de ketchup gigante. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? Soy el príncipe de las tinieblas. El presagio de todo lo malo. Estás en mi mundo. Arrodíllate ante mí o sufre las consecuencias. ¡Púdrete! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, púdrete tú! ¡Púdrete tú también! Lo dije primero. Tú estás más podrido. ¡Demonios! ¡Pum! Yo, uno, satán, cero. Que te atreves a hablarme de